Y sí, con la noticia enorme de que, bueno, fui seleccionado para representar a Argentina, a toda la universidad argentina en los Juegos Panamericanos que se van a disputar en Brasil desde el 21 de julio al 28, en la ciudad de San Pablo. Bien, vamos a decir que hace muchísimos años que vos estás en la práctica de este deporte de edad muy temprana, ¿no? Sí, 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 todo surge muy rudimentario ahí en mi casa, no tenía ni mesa para jugar, pero bueno, de a poquito fuimos viendo videos de cómo jugar y todo eso. Y bueno, sí, hace ya como ocho años que estuve jugando y bueno, recién pude volver a jugar el año pasado, tuve tres años sin jugar por una lesión en la rodilla, que bueno, no podía, la verdad era medio complicado, los doctores no me podían encontrar la vuelta con el tema de la rodilla. Y bueno, pude volver a jugar y bueno, rápidamente se me dieron muchos resultados. Lo que te favorece a vos también que ahí en la universidad se practique mucho este deporte. Sí, sí, gracias a Dios el profe de la uni, en el 2015 yo fui a jugar también en la universidad, todos los años se juegan los interfacultades, entre todas las facultades se juegan de deporte, de distintos deportes. Y bueno, yo fui a jugar, tenía mesa, en realidad ya estaba muy mal de la rodilla, no podía jugar, pero bueno, tenía muchas ganas de jugar y fui a jugar y bueno, el profe de ahí me vio y siempre me quiso sumar al equipo. Y bueno, cuando me recuperé de la rodilla me sumó al equipo, confió en mí. Y bueno, sí, ahí entrenamos los lunes y los miércoles, que bueno, también es un esfuerzo, porque hay que tomarse otro colectivo, ir, son varias horas invertidas, pero bueno, eso se nos está gratificando ahora con todos los resultados que hemos tenido. Y también estás practicando en un club privado, cuando tenés tiempo, ¿no? Sí, sí, también yo ahí cerca de donde vivo yo en Río Cuarto, tengo el club, el club Chacabuco, que bueno, ella es un club federado, organiza tornos provinciales, ya se disputó una fecha ahí provincial. Y bueno, está muy bueno porque hay mucha cantidad de jugadores. No tenemos profesor, pero lo que hacemos es ir a pelotear, a hacer partidos. Cuentan con muy buen salón, buena cantidad de mesas y mucha cantidad de jugadores, que por ahí en la uni, bueno, ahora este año nos han comprado mesas, mesas buenas, pero no tenemos la cantidad de jugadores que tiene el club Chacabuco. Gastón, hay algunos chicos de Maquina también, que comentabas vos los otros días, por el caso de Gaspar, que de a poco se va sumando. Es verdad, eso sí, 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 es verdad. Gaspar también está estudiando en Río Cuarto, Gaspar Gondra. Y bueno, el profe también lo ha sumado al equipo de la universidad y el año pasado hemos competido en los Juegos Universitarios Regionales con la Universidad de Río Cuarto y bueno, salió un segundo, nos ganó la Universidad Nacional de Córdoba. Pero a nivel país estamos muy bien rankeados como universidad y bueno, incluso nos íbamos a federar para la Federación Córdobesa de Tenis y Mesa como universidad este año, pero bueno, no se pudo, lo vamos a hacer el año siguiente y íbamos a ser la primera universidad del país que iba a estar federada. Gastón, bueno, contanos un poco qué es lo que significa el torneo allí en Brasil, en qué categoría, si es por sorteo, si es por eliminación. Bueno, la verdad que sí, que es un torneo, es muy importante como para tener una referencia como si fuesen unos Juegos Olímpicos, pero de acá de América, digamos, y de las universidades. Cada país lleva una selección de universitarios de toda la universidad de los países y bueno, van a competir todos los países de América, van a ir países como Estados Unidos, Canadá, México, bueno, Chile, Argentina y todo el resto de los países. Y bueno, nosotros vamos a competir en modalidades singles, dobles también y por equipos. Bueno, es importante porque el sorteo, van a ser todo por sorteo, por fase de grupos y bueno, si nos favorece el sorteo, nosotros podemos, tenemos confianza de que podemos tener buen resultado. Hay países muy duros en el tenis de mesa, como por ejemplo Chile, pero bueno, confiamos que nos puede favorecer el sorteo y el entrenamiento que estamos teniendo y que estamos trabajando para eso también. Bien, cuando decís entrenamiento, ¿tienen algún entrenamiento especial o es simplemente como saben ir al club a paletear, a hacer partidos? Y lo otro importante es también la preparación física. Bien, sí, muy buena pregunta. Bueno, nosotros en Río Cuarto lamentablemente no tenemos un entrenador, como por ejemplo tienen en Córdoba, que son entrenadores que están capacitados para entrenar a selecciones y entrenadores internacionales son. Entonces por ahí se nos complica un poco entrenar. En el club Chacabú, cuando vamos, es únicamente hacer partidos, pero también coordinamos con algunos chicos más para ir un rato antes y bueno, hacemos ejercicio multibola, llevamos 60 pelotitas, por ejemplo, y hacemos distintos ejercicios de velocidad, de constancia, bueno, entre nosotros en el grupo. Y también en la universidad, sumamos que los lunes hacemos todo el entrenamiento físico, tenemos el gimnasio en la uni, es justo ahí donde entrenamos. Y bueno, entonces sumamos ejercicio físico para fortalecer, digamos, los músculos, todos los brazos y lo que son las piernas, y también ejercicio de velocidad. Y después, bueno, ejercicio de coordinación, ejercicio de constancia para meter muchas pelotas ahí, a todo eso los aplicamos, digamos. Pero por ahí nos cuesta, digamos, ver qué error estamos teniendo porque no tenemos una mirada más crítica, digamos, de un entrenador que nos pueda decir. Sí hacemos clínicas que vienen, entrenador de Córdoba por ahí, de vez en cuando, que bueno, nos corrigen cosas que nosotros no alcanzamos a percibir. Para ir redondeando, Gastón, paleta, ¿qué es lo que has hecho? ¿Te mantenés con la que tenés? ¿Has incorporado nueva paleta? Bueno, no, el tema del equipamiento es medio complicado porque hay pocos proveedores, digamos, y se importa todo, entonces son bastante caras las paletas. Bueno, yo justamente a principio de año cambié, cambié de marca, estaba con Butterfly, ahora estoy con Donny. Y bueno, la verdad que sí, me mejoró bastante el juego, tengo un poco más de control. Y justamente hoy compré otra, porque para explicarle un poco también a la gente, las paletas, digamos, no vienen armadas, sino que cada uno la arma. Compra la madera por un lado, compra las distintas planchas de goma por el otro, entonces después uno las pega y las recorta y las arma, a gusto suyo, por ahí al revés uno le cuesta más un poco el revés, bueno, pone una goma que sea de más control. Entonces, sí, bueno, he cambiado el equipamiento y bueno, las paletas son bastante caras, digamos, para las que usamos nosotros. Por ejemplo, una goma está más o menos en 1.800 pesos, una sola, y hay que poner dos y la madera ya son 5.000 pesos más, que vale la madera sola. Entonces es un deporte caro, digamos, cuando ya se está avanzando y uno quiere mejorar, porque para arrancar todos arrancamos con paletas más o menos básicas que ya vienen armadas, pero después cuando ya queremos avanzar de nivel hay que sí o sí hacer ese cambio de equipamiento. Bien, Gastón, vamos a repasar, ¿cuándo partís para Brasil? Bueno, nosotros salimos desde Rosario, nosotros partimos el 21, tenemos vuelo desde Rosario hasta San Pablo, vamos a llegar a San Pablo más o menos a las 9 de la mañana, estamos ahí hasta el otro viernes, digamos, son 6 días y después ya tenemos vuelo de nuevo para Argentina, de nuevo, nosotros vamos a estar parando en un hotel ahí con toda la delegación argentina de todos los otros deportes y bueno, con nosotros va el entrenador nuestro de la universidad y también va el director de deporte de la universidad y creo que también va un chico más de atletismo de la universidad que quedó seleccionado, de la Universidad Nacional de Río Cuarto.